Llevamos llegando al parque de San Juan Oztuncalco, uno de nuestros viajes a Guatemala, San Juan Oztuncalco, es del departamento de Quetzaltenango. Aquí andamos la familia, Don Evert, Tiffany, Yandari, Olga, mi hermana, Mayrela, mi hija, este, aquí venimos a, este es el parque de San Juan Oztuncalco. Voy a tratar la manera de... ¿Qué está vendiendo? Vamos a ir a tomar de arriba del kiosco, allá en el kiosco los espero, tienen que decir algunas palabras, esta va para YouTube Bueno, saludos, chistakán Estamos en Guatemala, o sea, en San Juan Oztuncalco, departamento de Quetzaltenango. Andamos de visita Me gusta, este lugar es muy fresco, es muy... Ahorita esta un clima bonito, porque no esta ni tan helado, ni tan caliente, esta bonito. Para ellos es caliente Ahorita voy a ir a tomar allá del fiojo, para poder ver todo alrededor. Ahorita esta un clima bonito. El Teatro Municipal, o sea, lo que nosotros le llamamos la Casa Comunal en El Salvador, donde se hacen todas las actividades, fiestas, religiosas y sociales. Vean aquí qué belleza, hay una niña, qué linda, aquí se puede observar mucho los trajes típicos que ellas visten, muy bonito. Aquí hay muchos, me voy a subir aquí para de allá poderles que vean todo lo bonito que tiene aquí también este lugar. Gracias por ver el video. Veamos, aquí estamos en el kiosco del parque de San Juan o Junján. Les voy a enseñar qué rico es el clima, aquí se siente un poco puesta para respirar por la altura. Aquí estamos, los cerros se vendían bonito. Esta es la entrada al mercado municipal. Ahí está la iglesia. Esta es la municipalidad, la saldía. La saldía municipal. sé que este es uno de mis primeros videos que voy a subir a youtube, no tengo mucha experiencia, es más, es el primero que estoy tomando para subirlo pero quiero compartirles aquí donde ando paseando vean como se ve, vean que bonito como se ve, los trajes típicos me encantan, ya me van a ver a mí con uno también yo le pongo uno de esos, está bien bonito, todo aquí todo el mundo, así visto aquí el domingo, el día de plaza, se pone muy lleno, todas las calles están llenas de mercadería que vienen de otros lugares y los que quieren el lugar sacan sus ventas a las calles, los que tienen puestos en el mercado adentro sacan sus ventas a la calle para que los que vienen de los lugares de las aldeas, de los lugares vecinos puedan comprar es bien bonito, es bien, si yo estoy un domingo aquí, yo voy a grabarles para que vean la actividad que hay en este lugar la gente como trabaja, ver todo el mundo ahí con sus burques jalando, su mercadería, es bien bonito la actividad como se ve toda la gente trabajando es un lugar muy bonito, yo tengo tres veces ya de venir a ese lugar y me ha fascinado, me gusta como la gente trabaja, como la gente todo en movimiento sus culturas son diferentes a las nuestras, yo soy salvadoreña, pero sus culturas son muy diferentes a las nuestras la comida, me encanta los tamales paches que hacen aquí, son tamales de arroz, hacen un pollo en pipián o papián, no se como le llaman, pero es rico también, esas son las comidas tradicionales de aquí del lugar aquí como ven los cerros, esponja, ese de aquí es bien fresco y aquí hay mucho cultivo aquí hay mucha naturaleza, hay mucho cultivo, aquí cultivan lo que es repollo, todo lo que es hortaliza aquí se da mucho por aquí, flores, aquí es una belleza, ir a los campos donde tiemblan todo, es una belleza quizás voy a enseñarles aquí, allá se ven los cortes en el cerro, se ven los cortes de las hortalizas aquí hay mucho, mucho, mucho trabajo, tiene la familia llegando estábamos en el secrín el alegre ahora va estoy grabando, me voy a coger el Gracias por ver el video.